Estamos aquí en una nueva edición de charla de café en esta oportunidad con el artista plástico Daniel Santoro que vino aquí a la localidad de Costa del Este a presentar junto a Julián Fava, filósofo, el libro Peronismo entre la severidad y la misericordia. Daniel, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Primero tratar de desentrañar un poquito de qué consiste justamente este diálogo que ha entablado con el filósofo Julián Fava. Bueno, es un encuentro que tuvimos a partir de... él tiene un programa de radio y me había hecho un par de reportajes y bueno, se le ocurrió la idea a Julián de que eso podría prosperar y tomar la forma de una publicación, de un libro. No sabíamos bien qué, pero bueno, terminamos pactando muchos encuentros, muchas charlas, conversaciones en bares, distintos bares de la ciudad, que a mí me gusta mucho trabajar en los bares. Y bueno, ahí salieron las conversaciones, salieron temas interesantes, conceptos nuevos y cosas que nos pareció que merecían una publicación. Entonces, pensamos en hacer el libro. Realmente fue un libro muy conversado, ¿no? O sea, el sistema de conversación después se pasó a escritura y sobre la escritura a su vez también conversamos. Entonces, como capas de sentido que se fueron sedimentando y fueron saliendo los conceptos que tiene el libro. No tales como, por ejemplo, la severidad y la misericordia, que son conceptos traídos de la Cábala, sobre todo, y que tiene que ver con la actividad política, la forma de operatividad política del peronismo. Que tiene que ver también con los extremos de la política, el extremo de la severidad y el extremo de la misericordia. Y el peronismo debatiéndose entre esas dos polaridades y precisamente operando en el vacío que hay entre esas dos polaridades. Entonces, eso tiene que ver con el árbol de la vida de la Cábala. Zul Solar trabajó también, en cierto modo, en ese sentido también al peronismo. Zul Solar, a su modo, era peronista. Y entonces a mí se me ocurrió reelaborar en algunas obras que había hecho Zul Solar y trabajar la idea de peronismo como ese lugar vacío entre la severidad y la misericordia. El peronismo nunca lleva al extremo la severidad ni la misericordia. Y en ese tránsito es donde está, digamos, su sentido, su razón de ser política. Se habló mucho en la charla sobre la necesidad, el deseo, el goce. ¿Qué hay de todo esto justamente en el peronismo? Y esto que ustedes con Julián intentan desmembrar, ¿no? Claro, bueno, eso es la base operativa del peronismo, es su acción dentro de, digamos, de propiciar una forma de goce en forma de felicidad. Porque el goce también puede ser entendido todo lo contrario a la felicidad. Pero el goce en el sentido de la felicidad, que sería el logro colectivo, la felicidad del pueblo, es la acción, el sentido fundamental que tiene la acción del peronismo. Si existe peronismo es porque hay, en cierto modo, la presencia.